El éxito de este plenario tiene hoy como protagonistas a 55 instituciones de 14 países de América y Europa. Esto es un orgullo compartido. El foro de escuelas fue creado en el año 2007, un año después de la creación de la primera semana internacional de diseño en Palermo. Y esta es la edición 15 del foro de escuelas. Esta es la comisión 1 y va a ser coordinada por el secretario académico de la Facultad, Jorge Gaito, a quien les damos la bienvenida. Y nos acompañan como expositores las siguientes personas e instituciones. El amigo José María Aguirre, representando a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tatiana Coelho, representando a Facultades Integradas de Bauru, Brasil. Gabriel Berman Borges Vieira, representando a Universidad de Caxias do Sul, Brasil. Sebastián Della Giustina, representando a la Universidad Blas Pascal de Argentina. Y al decano Alfonso Ruiz, representando a la Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna, España. Entonces, vamos a realizar una ronda de expositores, en donde presentan las instituciones, entre 5 a 7 minutos. Y después vamos a hacer una segunda reunión, una segunda ronda, con el planteo de propuestas, intereses, etc. Seguramente, las ideas y las propuestas van a exceder el tiempo de esta comisión. Pero no se preocupen, porque después, posplenario, el decano y yo personalmente, vamos a seguir y vamos a continuar con la gestión y el desarrollo de estas ideas. Le paso la palabra a Jorge. Bienvenido, Jorge. Bueno, gracias, gracias a todos por participar activamente y por el interés demostrado y por compartir con nosotros este proyecto que, como decía Adrián, comenzamos allá en el año 2007. Hicimos todos los años este plenario de manera presencial y, dadas las condiciones actuales que nos afectan a todos, producto de la pandemia, nos llevó al desarrollo de este primer foro virtual, pero que no se desprende, digamos, de todo el desarrollo que veníamos haciendo desde los inicios. Así que, en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, les agradezco enormemente que estén participando activamente con nosotros, que hagan las presentaciones de sus instituciones y vamos a escuchar atentamente el aporte de sus ideas. No solo nosotros, sino porque este no es un espacio, digamos, si bien estamos organizando este espacio, pero este es un espacio compartido, es un espacio de todos. Básicamente, lo que somos nosotros somos facilitadores de este vínculo que esperamos que se pueda desarrollar entre ustedes y se puedan hacer todos los cruces posibles entre instituciones que participan en este primer foro y primer plenario del foro de modo virtual. Como voy a estar a cargo un poco de la organización y quiero ser bastante celoso, digamos, de las, como les dije antes, no solo de los tiempos, sino del desarrollo, les voy a dar ahora, les voy a ir dando la palabra ahora a cada uno para que presenten a los cinco expositores, para que, digamos, cinco expositores representantes de las instituciones, para que hagan una breve presentación, por eso les pedimos que por favor no se excedan en el tiempo, con cinco minutos yo creo que podemos estar bien para la presentación. Ya conocemos a los presentadores de las instituciones, que si los dejamos hablar pueden hablar una hora de cada institución. Entonces, les pedimos que sean muy, muy concretos y que podamos en este breve lapso de tiempo conocer un poco de ustedes como institución. Así que, una vez que hagan la presentación cada uno de las instituciones, básicamente nos volvemos a encontrar, vamos a hablar un poco de las instituciones y después les voy a dar a cada uno otra vez la palabra para hablar específicamente de los intereses que tienen ustedes, de las preocupaciones o busquemos intereses y preocupaciones compartidas en el marco de los núcleos que ustedes ya tienen, ¿verdad Adrián? Que ya le ha llegado a cada uno, los núcleos sobre los cuales vamos a trabajar que son, básicamente, investigación, formación, transferencia y comunicación y organización. Sobre eso, yo sé que estos límites son poco precisos, digamos, muchas veces, pero vamos a tratar de trabajar con estos cuatro núcleos. Y luego vamos a hacer otra vez el cierre y vamos a hacer un pequeño debate como cierre y desde luego vamos a ir todos tomando nota nosotros y tratando de recabar al máximo toda la información y todos los aportes que pueda hacer cada uno de ustedes. Entonces, si les parece, vamos a dar comienzo. Bueno, yo tomé, simplemente lo tomé recién como referencia a la presentación que hizo Adrián de cada uno de ustedes, así que casi azarosamente les diría, vamos a comenzar con la primera presentación que es de José María Aguirre. Perfecto. Así que cuando quieras. Jorge, arrancamos. Comparto pantalla. A ver si sale bien. Estamos ahí. Está perfecto. A ver si podemos hacer arrancar la presentación. Ahí estamos. Bien. Vamos a poner el cronómetro para no pasarnos. Más allá de la etapa de presentación que tiene que ver con la actividad puntual hoy y de cuál es la institución a la que represento, ya han escuchado mi nombre y el nombre de la institución. Vamos rápidamente con una diapo con la que intento plantear un contexto histórico para que aquellos que no conozcan la historia de la institución empiecen a advertir la diferencia entre lo que es la edad de la carrera, de nuestra carrera de diseño industrial, con relación a lo que es la edad de la institución Universidad Nacional de Córdoba. Hace poquito hemos cumplido los cuatro siglos. y quizás sea una institución conocida a nivel fundamentalmente latinoamericano por este hecho que aparece aquí en 1918 señalado y en la foto, que es el tema de la reforma universitaria. La institución fue fundada muy poquito después de la fundación de la propia ciudad. Ahora, una gran cantidad de tiempo se dictó solo cuestiones que tenían que ver con lo teológico, luego se incorporó el derecho con el gobierno de Sarmiento, la presidencia de Sarmiento, las ciencias exactas, y recién llega en 1954 la Facultad de Arquitectura, desprendiéndose de esas ciencias exactas, en un principio funcionaba allí. Nuestra carrera de diseño industrial recién llega en 1990. Ese es el cortísimo tiempo de vida que tenemos nosotros como carrera dentro de ese marco de tanta historia. El contexto en Córdoba también ha sido muy favorable para el desarrollo industrial, ha sido una ciudad tradicionalmente muy fuerte en ese aspecto, fundamentalmente a partir de las décadas del 40 y del 50 del siglo pasado. Toda la industria pesada se desarrolló a partir de lo que fue la semilla plantada por la fábrica, en principio la fábrica militar de aviones, que luego se diseminó en una cantidad de instituciones también privadas. Una cantidad enorme de productos, fundamentalmente ligados a la automotriz, a la industria de la motocicleta y luego del mueble. Ese contexto igualmente no ayudó a traccionar desde el medio la formación de una carrera, la aparición de una carrera que no llega, como les decía, sino hasta 1990. Esto es una diapo que intenta mostrar básicamente la historia a partir de una serie de hitos. Me parece acá una cosa que me está tapando, pero lo que debe aparecer en 1993 no alcanzo a ver. En 1995 son los primeros egresados. En el 2000 tenemos los primeros concursos docentes y la visita nada menos de Tomás Maldonado, que nos vino a ver en la carrera y tuvimos ese enorme gusto. En 2010 tuvimos nuestro primer gran Congreso Internacional de Diseño, digamos, gestado en la institución, más allá de lo que venía haciéndose a nivel nacional. Un ejemplo de ello, obviamente, es el Congreso o la Semana del Diseño, es ya una actividad mucho más abarcativa, nacida en la UP muy anterior y mucho más fuerte y con muchísima más historia. En el 2012 también nos visita Guibón Siempre. En el 13 y el 15 empezamos una tarea que tiene mucha importancia en nuestra carrera, que es el TEPAP, un taller de estudio y articulación en vertical de los contenidos fundamentalmente de las troncales. Esa actividad dio muchos frutos y muy interesantes y la Facultad empezó con una actividad en los últimos dos periodos lectivos, digamos, en 2019 y en 2020, de una exposición frente al resto de las instituciones latinoamericanas o algunas que han participado como observadores. Yo después les voy a pasar el link de esa actividad que se llamó Al fin final. Nada, simplemente eso, porque estamos ya pisando los cinco minutos. Este es el esquema de formación que tienen nuestros alumnos en cinco niveles, es una carrera de cinco años. Vamos a pasar un poquito más rápido. Esto es lo que se hace en primer año, con diseño de calzado a la mañana y diseño de producto único a la tarde. Tenemos dos turnos. La cátedra de la mañana está a cargo de Conrado Maciere y la de la tarde de Mario Iveta. Esto es segundo año ya con una incipiente, digamos, resolución de sistema. En tercer año ya ese sistema pasa a cobrar una característica mucho más importante en cuanto a la incidencia social y cultural. Y finalmente en cuarto año, que es donde estoy yo particularmente, que es a cargo de la mañana, una visión mucho más amplia en cuanto a la incidencia social y fundamentalmente del diseño como experiencia y del diseño como facilitador de resolución de problemas. Simplemente eso. Ahí lo dejamos porque esto ya es parte de lo que sería la segunda presentación. Yo no sabía si íbamos a hacer todo junto, así que lo cerramos acá. Dejo de compartir pantalla. Listo. Espero que se haya escuchado. No sé cómo me olvidé de apagar cámara para ahorrar recursos. Estás muteado, Jorge. Estás muteado. Muchas gracias, José María. Gracias por tu presentación. Y sí, lo vamos a hacer en dos partes, como les dije antes. Ahora vamos a hacer, por lo menos para conocerlo, los que no conocen, la presentación de cada una de las universidades. Después vamos con las otras inquietudes. Le doy el paso ahora a Tatiana. Sí, vamos a hacer. Voy a compartir aquí, solo un minuto. Peço desculpas que a gente no sabía de la presentación, pero a gente improvisó aquí algo rapidamente para intentar hablar un poquito de las facultades integradas de Valrú. Nos estamos establecidos en la ciudad há 23 años. Yo hago parte há 14 años de la institución. A frente de la institución, representando la institución, estoy há 12 años. Entonces, la facultad se preocupa mucho con la cuestión del tripé educacional, que es el ensino, pesquisa y extensión. Inclusive, somos bastante exigidos por el ministro que regula el ensino en Brasil en relación a eso. Es una institución familiar, con tradición, con más de 80 años en la educación. Nuestro fundador faleció en el año de 2018, que es el profesor Dudu Ranieri. Asumió a esposa dele. Actualmente, tenemos 20 cursos en funcionamiento en las áreas de engenharía, sociales aplicadas, licenciatura y tecnológicos. Y entre los cursos que tenemos ofrecidos de bacharelado, uno de ellos es el design, que nos conectó con la institución. Representados por la profesora Jaqueline y por la profesora Suzy, que es coordinadora del curso. Son dos ícones del curso. Yo también hago parte del cuerpo docente. Y tenemos una inserción regional bastante importante de la institución. Tenemos aproximadamente hoy 2.500 alumnos matriculados, que hacen parte no solo de la ciudad en la que estamos establecidos. Estamos en el interior de São Paulo, a más o menos 350 kilómetros de la capital. Es un polo educacional, donde tenemos facultades como USP y UNESP. El mayor campus da UNESP está localizado en la ciudad de Bauru. Y ahora a USP también, además del curso de Odonto y Fonoaudiología, a tres años nos recebemos un curso de Medicina. Entonces, también estamos inseridos en un polo referencia en la área médica, de los cuales a gente también tiene cursos ofertados en la área. Entonces, tenemos un curso de Fisioterapia, Nutrición, Enfermación, Farmacia, Biomedicina y Psicología, que son cursos caracterizados en la área de salud y también en la educación física. Aunque en algunas áreas no sea considerado como área de salud, pero a gente considera como área de salud. Neste momento de pandemia, a gente acabou fortaleciendo este tripé educacional. Nos utilizamos hoje a plataforma Teams para tentar aproximar os alunos do contexto educacional. Creo que todos están pasando por un momento delicado en la educación. Para la gente, no fue diferente. Tenemos un campus con... No voy a saber necesitar para ustedes el tamaño, pero es muy grande. El equivale a, si me equivale, a 30 campos de fútbol, un poco más, para la gente poder dimensionar. Entonces, esta foto que estoy proyectando, no sé si están conseguiendo visualizar, es nuestro campus. El perímetro de él, gente, es todo esto que está apareciendo para ustedes mismos, excepto estas casas aquí en encima. Pero, si no me equivale, son 360 mil metros cuadrados que tenemos de campus. Entonces, abrimos también un curso de agronomía, donde tenemos una fazenda experimental en campus. Los donos de la institución moran dentro de la facultad, entonces, tenemos una proximidad muy grande con los donos. Y eso fortalece mucho esta cuestión del ensino, de la pesquisa y de la extensión. Tenemos un apoyo muy grande. La facultad preza mucho para la cuestión de la calidad. Inclusive, el curso de design, que es un de los intereses que nos unió, es un curso de nota máxima en el Ministerio de Educación aquí en el Brasil. La nuestra nota máxima en el Brasil es 5. El curso de design es 5, muy bien avaliado. La institución conseguimos una nota de conceito institucional 4, también en una escala de 1 a 5. Entonces, es considerada una facultad de excelencia en el Brasil. Y principalmente en el estado de São Paulo, donde tenemos una concorrencia muy grande. Entonces, imprimimos nuestra concorrencia con la calidad. Entonces, esta es la marca de la FIB, tener un cuerpo docente muy cualificado. En el curso de design, tenemos 100% mestres y dultores, así como en diversos otros cursos. Entonces, nos prezamos mucho por esta cuestión de la calidad del nuestro cuerpo docente. La tradición de la FIB está muy arraizada en este proceso de calidad. Nos ofrecemos entradas anuales de vestibular. Vestibular, generalmente, en el principio del año. Este año, en razón de la pandemia, estamos ofreciendo ahora este vestibular de inverno, que también no es muy fuerte, pero estamos ofreciendo. Y creo que la cuestión también de inserción regional, nosotros procuramos ofrecer cursos que atendan las demandas regionales. Nosotros tenemos hoy grandes empresas se estableciendo en alrededor de la región. Hoy tenemos la mayor fábrica de celulose del mundo, que está establecida a 40 kilómetros de la ciudad de Bauru, que no sé si ustedes conocen, a Bracel. Ahora, la va a ser la segunda mayor, porque la fábrica de la Susana, que está siendo construida en Mato Grosso, va a ser mayor que esta. Pero esta industria acabó trazendo diversas otras empresas, que acabamos también intentando atender de una forma humanizada, intentar atender todo este pessoal ahí y absorber esa demanda de ensino. Y también pesquisa, ¿no? Nosotros tenemos parcerías de cursos con algunas empresas de la región, a fin mesmo de establecer ese parámetro empresa-escola, que yo creo que lo que tenemos para ofrecer, en resultado de pesquisa, él necesita tener algún beneficio para la comunidad. Entonces, gente, estas son las facultades integradas de Bauru, resumiendo 23 años de historia, 20 cursos sin funcionamiento, aproximadamente 2.500 alumnos, 11 cursos de pós-graduação, que es una facultad de ensino particular, familiar, y que preza por la calidad del ensino, siempre pensando en la calidad del tripé educacional, ensino, pesquisa y extensión. Agradecemos mucho poder participar de esta plenaria, también en nombre de la profesora Jaqueline, que nos inserió en contacto con la profesora Adriana. Agradecemos bastante poder mostrar un poco de nuestra institución para ustedes. Gracias, gente. Muchas gracias, Tatiana. Vamos con Gabriel. Jorge. Sí. Entonces, como Gabriel está volviendo a entrar, si te parece, vamos con Sebastián de la Justina. ¿Podrías? Sí, perfecto. Ahora comparte. Mi interés era que siguiera Gabriel, porque como ya nos estábamos acostumbrando, a la lengua por su besa, digo... Yo no voy a poder hacerlo ni en portuñol, así que... No, 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 tranquilo. En el cordobés es más comprensible que pueda. Bueno, arranco entonces, me pongo el minutero para saber... Así no me paso. Bien, yo formo parte de la Universidad Blas Pascal, que es una universidad de gestión privada, en Córdoba también, y estoy representando la licenciatura en diseño gráfico. La universidad nace como un instituto en 1980, primero voy a hacer una pequeña introducción histórica, después de las instalaciones y después de la carrera. Nace en 1980 como un instituto superior de informática y matemática, en 1990 se conforma como universidad, enfocada en esta visión como de las transformaciones que estaban sucediendo en 1990, en el ingreso de las computadoras, de informática, y se centró en ese tipo de carreras, las telecomunicaciones. En el 95 surge la carrera de diseño gráfico, ya después voy a hablar de eso, en el 2000 comienza la universidad con la formación en educación a distancia, con el objetivo de permitir el acceso a la educación universitaria, sobre todo a las personas que no pueden llegarse a la ciudad e instalarse acá, sino que para evitar el desarraigo de los estudiantes jóvenes. Y en el 2019 comienza un plan de desarrollo estratégico, donde la universidad pasa de ser una universidad familiar, pequeña, a una visión un poco más empresarial. Empieza con una serie de modificaciones de edilicias, donde están transformando el campus en un campus con muchas más facilidades de las que tenía, y ahora lo que estamos transitando es una serie de transformaciones pedagógicas post pandemia, básicamente pensando cómo nos adaptamos al nuevo retorno que se empieza a vislumbrar. Sobre todo trabajando a partir de lo que aprendimos en estos dos años de modalidad online, de vista online. La universidad está ubicada en Córdoba, para los que no son de Argentina, es el centro del centro del país aproximadamente, y está fuera del ejido central, está retirada, hacia el lado de las sierras, digamos. Cuenta con... bueno, el campus era una casa familiar, antigua, a la que se le incorporaron edificios adaptados nuevos para el dictado de las carreras de tecnología, sobre todo, y para el incremento de alumnos. Hace 25 años, cuando yo empecé a cursar diseño gráfico en la universidad, todo se dictaba en este edificio, y ahora tenemos dos o tres edificios nuevos, donde está un laboratorio de tele, un laboratorio editado a distancia, tenemos ese edificio nuevo que aloja las carreras también de arquitectura, diseño, o hacía. Y en un auditorio, bueno, donde se realizan las principales actividades académicas, y un par de aulas que están ahora modificándose para un dictado que les llaman híbrido, como online y presencial. Tenemos una biblioteca que, como parte de diseño gráfico, tengo que decir que tiene un extenso catálogo de publicaciones gráficas, de las cuales estamos muy orgullosos, sigo conformándolo a lo largo de estos años, y hay también laboratorios de... un estudio de televisión, donde, sobre todo, se desarrollan las carreras de comunicación. También tiene una propia emisora radial, que es Radio Pascal, que funciona en la universidad. La universidad tiene centros de educación a distancia en 170 lugares de Argentina, cuenta con 8 posgrados, sobre todo orientados a marketing y administración. Tiene 26 carreras de grado, divididas en estas áreas, que son arquitectura y diseño, ambiente y turismo, comunicación, educación, gestión de empresas, jurídicas y tecnología. Y además, de 5 tecnicaturas, y todo lo que es extensión, con diplomaturas, postítulos, programas universitarios, cursos y seminarios. La carrera de diseño gráfico comenzó en 1995, de la mano de la arquitecta Victoria Solís, y con muchos colegas de la universidad, que representa a José María, Mario Iveta, Moriana Abram, él los nombró recién, fueron todos docentes de la carrera, hoy la carrera ya cuenta con gran plantel docente de diseñadores gráficos, egresados de la misma carrera, que estuvimos asumiendo en las cátedras. Y en este año, a partir de este año, con el cese de actividades de Victoria, asumí yo como director de la carrera, estoy estrenándome en la licenciatura. La licenciatura en diseño gráfico, bueno, tiene una trayectoria de 25 años, y la particularidad de nuestra carrera es que tiene un foco principal en la tipografía. Hemos sido como la primera universidad que dictó un diplomado de diseño y tipografía, en el 2005, se han realizado encuentros de diseño y tipografía, heurística de diseño y tipografía, y como particularidades, la carrera incorporó en su currícula la materia de caligrafía y heurística, como dos cosas que nos hacen particulares que están dentro de la currícula oficial. Y bueno, y estamos como concentrados en esas áreas del conocimiento. En la actualidad, la carrera se está dictando online, y a pesar de la modalidad online y de la distancia, estamos participando con vinculaciones interinstitucionales en prácticas pre-profesionales, con diversas cámaras, con la Universidad Católica, con la Red Ciudadana, y a su vez estamos desarrollando materiales propios, que son una revista de diseño, las compilaciones de las tesis, y organizando el archivo de estos 25 años. Llego hasta acá, y después sigo con la segunda parte. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos con Alfonso Ruiz, por favor. Sí, buenas tardes, o buenos días para ustedes. Bueno, yo también contaba con que no se veía muy bien, se tenía que dividirlo en dos trozos completamente diferenciados. Es una única, haré un trozo ahora, y el siguiente a continuación. Te agradezco mucho, Alfonso, tu comprensión. Bien. Creo que ustedes están viendo mi pantalla. Como es normal, se ha ido a otra que no debería estar. Voy a ver dónde estás ahora mismo. Aquí estoy. ¿Lo ven? Bien. Bueno, les presento desde las Islas Canarias, en Tenerife, concretamente. Soy Alfonso Ruiz, soy decano de la Facultad de Bellas Artes. Ahora les explicaré un poco el contexto de la Universidad de La Laguna. Es una universidad pública que tiene más de 200 años de antigüedad, en la cual los estudios de bellas artes que incluyen actualmente un grado en diseño desde hace ocho años, pero que han tenido siempre contenidos de estudios de la disciplina de diseño, están desde el año 1979. Bueno, he querido hacer una pequeña introducción sobre dónde estamos, porque especialmente a veces cuando hablo de gente en el extranjero les cuento ubicarnos fuera de Europa. Las Islas Canarias es un territorio africano, pero que pertenece a Europa. Estamos muy pegados a la costa africana, sin embargo, tradicionalmente el contacto más fuerte a nivel cultural está con América. Nosotros tenemos una gran relación en distintas épocas de la historia, especialmente con la zona Centroamérica, Caribe, y también en algunas épocas y según las islas con Argentina. Evidentemente pertenecemos a Europa, somos españoles y nuestro vínculo con el continente europeo es enorme. Aquí han pasado prácticamente todos los que han ido hacia la ruta de América han pasado por aquí y han intentado quedarse con el territorio, ingleses, holandeses, alemanes, ahora se han quedado de turistas y siempre hemos vivido un poco de espaldas a África, aunque ahora precisamente estamos estableciendo fuertes vínculos a nivel cooperativo con algunos países africanos y eso creo que nos convierte en un lugar particularmente interesante en el momento actual. Estamos muy cerca del territorio peninsular español, estamos a solo dos horas y media de avión de Madrid, esto hace que no estemos tan aislados como parece, geográficamente estamos lejos, pero la buenísima conexión que tenemos especialmente con las principales capitales europeas y sobre todo con la península ibérica nos convierte en prácticamente una parte más de todo el territorio peninsular español. Bien, la Universidad de la Laguna está en la isla de Tenerife, Canarias es un territorio de más de dos millones de habitantes de los cuales se reparten fundamentalmente en las dos islas mayores que son la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. En Tenerife hay casi un millón de habitantes y en Gran Canaria hay casi 900.000, sin embargo hay islas que están muy poco pobladas, la isla del Hierro por ejemplo tiene apenas 6.000 habitantes en toda la isla, sin embargo es un territorio muy bien crecionado con una cultura muy fuerte y esto lo único que significa es que muchos de los alumnos que estudian en la Universidad de la Laguna vienen de otras islas del territorio de Canarias ya que aunque hay dos fuertes universidades públicas en Canarias en Tenerife y en Las Palmas solamente hay estudios artísticos en la en la Laguna. La Laguna es una ciudad universitaria prácticamente de sus 155.000 habitantes fijos 23.000 son alumnos y bueno como ocurre con las ciudades universitarias pues tiene sus periodos estacionales mientras dura el curso pues hay una gran oferta hacia los estudiantes que ahora se está viendo amenazada por cierto por los alquileres turísticos que cada vez más están llegando hacia el norte de la isla la isla tenía una tradición turística en el sur fundamentalmente pero cada vez más el interés por el turismo cultural pues está moviendo hacia el norte la laguna es una ciudad interesante es patrimonio de la humanidad desde el año 99 tiene una importante patrimonio en arquitectura y estoy oyendo unas campanadas que no sé que son que ya tengo que acabar vale acabo ya la facultad fue fundada en el 79 y cuenta con un edificio nuevo desde 2014 que en el que se imparten como les decía estas nuevas titulaciones es un edificio realmente grande son 54.000 metros cuadrados de terreno de los cuales 19.000 están edificados y es un edificio singular ha ganado diversos premios importantes de arquitectura fue diseñado específicamente para albergar los estudios artísticos de los grados en bellas artes en diseño y en conservación y restauración de bienes culturales de los cuales les hablaré a continuación creo que es mejor para hablar de posibles colaboraciones explicarles lo que hacemos como lo hacemos y en los ámbitos en los que estamos dejo de compartir bueno muchas gracias Alfonso vamos ahora a ver si con Gabriel tenemos suerte Gabriel Berman Bom dia ¿Están me viendo? Sí, sí Então, deixa eu compartilhar a minha tela Então, eu falo em nome da Universidade de Caxias do Sul do curso de bacharelado em design que acontece principalmente na cidade de Caxias do Sul Caxias do Sul é uma cidade de colonização italiana com 483 mil moradores de acordo com o último censo é o segundo maior município do Rio Grande do Sul Brasil, né em número de habitantes e importância econômica ficando só abaixo de Porto Alegre Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil e tem o destaque para diferentes segmentos setores calçadista químico texto informática entre outros Nós temos o curso também de design em Bento Nonsalves uma cidade da Serra Gaúcha também próxima de Caxias do Sul que tem 121 mil moradores com ênfase do setor moveleiro destaque nacional e o setor de vinhos a indústria vitinícola e isso acaba demandando o interesse da experiência gastronômica do vinho para o turismo A Universidade de Caxias do Sul foi fundada há 54 anos tem unidades em diferentes localidades do Rio do Sul a exemplo de Bento Gonçalves Nova Prata São Sebastião do Caí e o campo sede principal é em Caxias do Sul A Universidade tem uma grande abrangência tanto na graduação quanto na pós-graduação com ênfase em alguns programas bem consolidados de mestrado e doutorado que acaba sendo referência na região A UCS é a única Universidade de Serra Gaúcha é a Universidade mais inovadora do Rio Grande do Sul e é considerada de acordo com os rankings nacionais como uma das melhores universidades do país de acordo com o Ministério da Educação e alguns rankings do Brasil O curso de Design é um curso de 8 semestres de duração 4 anos ofertado no turno da noite que tem essas duas unidades uma em Caxias do Sul em que eu sou coordenador há pouco mais de um ano eu atuo há mais de 5 anos como professor dessa universidade e também tem outro coordenador no campus de Bento Gonçalves que é o professor Matheus Zanato O curso de Design ele é referência na região da Serra Gaúcha ele considera o design de modo integrado ele trabalha com design produto gráfico serviço e design de negócios de modo integrado tem como característica principal a ênfase em disciplinas de projeto de design conduzidas por professores da área de design mestres e doutores e com uma larga experiência de mercado e isso acaba nos fortalecendo na relação com empresas com instituições de diferentes setores da região essa articulação com empresas a gente conduz via design center que é um espaço um projeto um programa da universidade um curso de design que articula ensino e mercado de trabalho nosso curso de bacharelado de 4 anos é o primeiro curso oferecer certificações intermediárias o aluno que conclui um período do curso ganha o certificado de design de produto gráfico design digital serviço design thinking estratégico e ao final do curso ele recebe o diploma de bacharel em design restura curricular depois eu posso compartilhar via link mas basicamente ele tem esses 8 semestres com as disciplinas que estão aqui grifadas de azul como específicas a exemplo design têxtil design de calçados e acessórios de modas produção gráfica design de marca utilidades domésticas e ferramentas profissionais imobiliário iluminação web diferentes disciplinas nesse desenho dá para entender como é que é a ideia da certificação intermediária por ciclos de formação esse material está disponível também no site da universidade falando do curso especificamente nós temos uma ampla infraestrutura como ateliês de gravura e pintura escultura espaços para exposição laboratórios de fotografia informática salas específicas de projeto maquitaria e aqui eu quero dar destaque para o design center como um espaço um projeto específico do curso que propõe essa articulação entre ensino e mercado como já mencionei e tem uma importância muito grande também no contexto da universidade o curso de design acontece numa unidade em Caxias do Sul que é conhecida como o centro de área do conhecimento de artes e arquitetura com outros cursos também de design design de moda design de interiores e a gente trabalha de modo bem integrado com cursos de arquitetura artes visuais e moda comentei bacharel e tecnólogo então para essa parte inicial modo bem breve é isso que eu separei em seguida retomamos mais informações em primeiro lugar muitas graças a todos por a apresentação e por a informação que nos brindaram de todas as instituições me gostaria se querem fazer uma breve ronda de comentários sobre a apresentação das instituições e personalmente digo como para como para comenzar me resulta me resulta estou buscando a palavra correcta pero me resulta bastante movilizador así como muy emocionante poder estar en un espacio virtual etéreo virtual y poder estar intercambiando presentaciones con que se yo con el centro del centro de la de Argentina con la capital de Argentina con la isla de Tenerife y con Brasil o sea me me parece realmente emocionante desde ese lugar y y ver sobre todo con la calidez que cada uno y con la precisión que cada uno fue hablando de de su institución con instituciones que tienen 400 años de historia que tienen 200 años de historia Alfonso no 200 o sea 4 siglos 20 siglos y 50 años y 40 años o sea y que nos encontremos todos para hablar de intereses comunes y compartir preocupaciones miradas sobre todo a a futuro no sé si alguien quiere decir algo referirse algo a las instituciones o alguna presentación que hayan hecho tiene la palabra libremente ahora cualquiera que quiera y después vamos a los temas en particular si no no jorge una sola observación me quedó clarísimo cada una de las de las instituciones a partir de sus presentadoras de sus presentadores y me mucha vergüenza porque estoy comprobando la escasa información que sin embargo encontré en el resto de las instituciones fundamentalmente a partir de su estructura pedagógica y de su funcionamiento lo de Gabriel me pareció impecable en ese sentido también se entendió perfecto así que nada era eso y en los nervios del arranque una cosa que hicieron el resto de los presentadores y no yo de agradecer obviamente el espacio a la UPE eso es un yo creo que se pierde dimensión de vos recién lo comentabas con este tema de estar conectados con Canarias con Brasil Buenos Aires Córdoba y todo lo que va a seguir de acá hasta el viernes yo no sé si la UPE tiene verdaderamente conciencia de la dimensión que ha tomado este evento que hoy ya es una semana ya son 15 días porque el congreso está la semana que viene y me parece que es importante señalar somos absolutamente inconscientes si no nos entiende que lo sigan haciendo y como lo hacen lo que estamos haciendo todavía acá no no te agradezco enormemente José María sí pero sí para los que bueno lo conocen y los que no nos conocen tanto lo que pasa que nosotros empezamos hace muchos años con aquel evento inicial que se llamó este encuentro internacional del diseño ¿sí? cuyas actividades eran absolutamente presenciales pero que cuando lo lanzamos teníamos no sé entre 300 y 400 actividades libras gratuitas y a contraturno y coincidentes y era presencial y realmente digo con alegría lo digo nos desbordó tanto que era estar en la puerta de la universidad y ver bajar micros y micros y cantidades gente que venía y gente que dormía en el suelo para entrar a las actividades y que llegaron a venir 4.000 personas o sea era un desborde pero absoluto lo digo con 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 inconsciencia pero con alegría ¿no? y ha crecido tanto insisto porque dentro de lo que fue el encuentro de diseño luego se llamó porque era el encuentro latinoamericano de diseño lo que pasa que después empezaron a participar gente que venía de España de Portugal de Italia con lo cual hicimos la semana internacional del diseño con una duración de la semana y luego creció tanto las actividades que estaban vinculadas a los intereses de los estudiantes de las distintas comunidades del diseño pero también empezaron a crecer la presencia y el interés de las instituciones demandando un espacio de debate y de discusión de intereses comunes a nivel institucional pero claro empezaron a crecer tantas actividades que una semana no nos alcanzó por eso estamos ahora en esta semana previa a la semana internacional del diseño propiamente dicha con el foro que además en esta semana se están dando otras actividades también y la semana que viene en paralelo se van a desarrollar cantidad de actividades también así que en breve síntesis digo para los que no conocen esta fue nuestro crecimiento y el hecho de que esta del encuentro latinoamericano se transformó en las dos semanas internacionales del diseño pero bueno nuestra idea es además que estas actividades que estamos compartiendo con ustedes y que nos interesa mucho creo que a todos escuchar la posición de cada uno los intereses de cada uno las preocupaciones de cada uno a nivel institucional desborde el hecho de temporal de la semana y que esto tenga una continuidad y que podamos continuar con estos vínculos y colaborar mutuamente ¿no? eso es me parece que esa es la esa es la cuestión ¿sí? no sé si alguien quiere algo más para decir si no vamos a la segunda parte de la ¿estamos bien? bien bueno entonces siguiendo con el orden establecido vamos con José María bien me desmuteo volvemos a compartir por favor y quedamos acá voy a recuperar una diapositiva anterior para hablar de una cuestión que quedó muy como como por encima con el apuro de la presentación a ver un segundito que vamos a también poner el cronómetro ahí estamos bien en la estructura de la carrera que decíamos que tiene cinco años es una licenciatura y forma diseñadoras industriales a partir de de esta estructura nació una idea en el año 2013 a partir de la subsecretaría académica de Fernando Valdés un querido ex alumno construir un taller vertical en donde todos los responsables y las responsables de las materias troncales o sea las que tenían que ver con el taller de síntesis el taller de diseño tuviéramos una serie de reuniones para coordinar una serie de acciones en virtud de articular de la manera más adecuada posible la formación de nuestros futuros egresados nuestras futuras egresadas es importante esta actividad la que llamamos TEPA por la sigla taller de estudios y articulación en vertical porque desde 1989 1990 que nace la carrera y nace el original plan de estudios no se hizo ninguna actividad hasta el año 2000 en donde empezaron los concursos oficiales para poder tener las cátedras y los cargos representados adecuadamente y no de manera interina o casi como a dedo en algunas situaciones porque eran profesores que venían fundamentalmente de Buenos Aires de La Plata que eran las carreras con más trayectoria también de Brasil recuerdo a Barroso Neto que era quien estaba a cargo de lo que era trabajo final esa diapo en particular me salgo acá de la presentación y me salto esa actividad del TEPA que se cortó en 2015 solo tuvimos tres años de 2013 2014 y 2015 hemos intentado estamos intentando recuperarla y es uno de nuestros proyectos la otra diapo que quería mostrar tiene que ver con el tema de investigación y de revisión del plan de estudios la investigación en nuestra en nuestra carrera es tan joven como la carrera o digamos todavía muchísimo más joven en los 30 años que llevamos de vida casi 25 casi 20 años han sido de una actividad en investigación muy colgada disculpen el término pero en realidad más que coloquial es literal muy colgada de la investigación en arquitectura los diseñadores industriales hemos tenido que adecuarnos a procesos de investigación que venían desarrollándose en la carrera de arquitectura la carrera originando nuestra facultad y acomodar nuestras intenciones o inquietudes a programas mucho más relativos a cuestiones urbanísticas o arquitectónicas de hecho yo estuve investigando sobre la historia de la industria en Córdoba en un proyecto mucho mayor que tenía que ver con el crecimiento de la ciudad varios años todo esto porque no teníamos investigadores categorizados en la en la universidad pública existe esa limitación a través de lo que es la CECIT la Secretaría de Ciencia y Técnica es muy difícil investigar si uno no tiene una categoría y es muy difícil obtener una categoría si uno no investiga es un círculo vicioso bastante concreto y claro a partir de los últimos años se ha venido dando la investigación en nuestra carrera de manera genuina pero fundamentalmente enfocada en las cuestiones pedagógicas por eso también en el marco de las actividades del encuentro internacional del diseño o también el congreso de enseñanza viene bien señalarlo porque hay mucha gente que también está interesada en el tema pongo acá dos proyectos solamente como ejemplo porque uno es el que dirijo yo que es un proyecto muy chiquito que es el de abajo pero el más importante es el dirigido por Mario Iveta el primero uno de los primeros hemos egresado en nuestra carrera y uno de los primeros categorizados como investigadores proyecto que es el más viejo dentro de la carrera dirigido por un diseñador y que está concretamente enfocado en el dictado del proceso de diseño en las materias troncales ese proyecto de investigación es como de algún modo una señal de lo poco pero de lo con muy buenas intenciones que se hace en investigación en nuestra carrera insisto todavía muy enfocados en eso Mario también dirige lo que es el centro de investigación en diseño industrial de Córdoba el CIDIC que tiene una larga vida pero desde la dirección de Mario un poquito más orientado fundamentalmente específicamente el tema de investigación más de orden pedagógico insisto antes tenía más la intención de ser un instituto de apoyo a la industria que nunca se pudo conseguir por la escasa relación que tenemos con el medio y finalmente para cerrar que ya estoy pasando los cinco minutos nuestro proyecto más importante en estos últimos tiempos tiene que ver con la revisión del plan de estudios el plan de estudios tiene más de 30 años ya está obviamente desactualizado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la actual visión del diseño de servicio y el diseño experiencial o el UX y es nuestra intención se ha formado una comisión que ha sido de conclusiones diagnósticas y ahora hay un proyecto para una segunda comisión que concretamente se va a poner en la tarea de una propuesta un poquito más concreta para una tercera comisión de realización general y total esas son nuestras tres como intenciones a futuro recuperar el TEPAP ampliar hacer crecer el universo de la investigación en la carrera y reformular y revisar el plan de estudios que ya está bastante viejo así que con esto bueno vuelvo a agradecer a a la institución UP por la convocatoria y a la maravilla de esta reunión internacional virtual acá lo cortamos gracias muchísimas gracias dejo de compartir gracias José María y luego volvemos cuando hagamos la ronda de comentarios y de intercambio perfecto perfecto vamos ahora con la facultad integrada de Bauru pero aquí vamos a la presentación de Susi Amantini está muteada ahora sí ¿está? ok entonces buenos días a todos gracias bienvenida muy gracias básicamente está conmigo aquí la profesora Jaqueline la profesora Tatiana que ya habló un poco antes de mí la profesora Jaqueline también la profesora soy de las facultades integradas de Bauru profesora y coordinadora del curso el curso fue idealizado en nuestras manos es 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 como la profesora Tatiana comentó tenemos la nota 5 que es una nota máxima somos un curso de excelencia tenemos la preocupación en nuestro tripeño en ensino pesquisa y extensión trabajamos especificamente dentro o a partir de un contexto transdisciplinar trazendo otros cursos para dentro do nosso foco de interés participamos y tenemos dentro de la institución a pesquisa embarcada especificamente en todas las áreas hacemos con que nuestro curso haya embarcado en los proyectos gráficos los proyectos de producto y en las interfaces digitales tenemos un gran polo aquí de Bauru y aquí en la región un gran polo que trabaja muy especificamente con la área de game y también en el desenvolvimiento de aplicativos y esta es la vertente que estamos traduziendo y traziendo para dentro de nuestra institución también tenemos nuestra jornada científica que es muy importante porque en la una vez por todos los cursos traen su producción intelectual para dentro de nuestra jornada científica y esta jornada científica hace que es un curso particular donde es diferente de las instituciones públicas tanto estaduales como federales pero tenemos la importancia de tener nuestro olhar tanto vinculado al mercado como vinculado a pesquisa y extensión entonces tenemos varios premios tenemos especificamente en nuestro curso de design nuestros alumos no fican especificamente para sem sus empregos porque ya preparamos y traemos esa necesidad de mercado para dentro de institución tenemos como extensión nuestro curso de pos graduación coordinado por la profesora Jacqueline Castro que es nuestra intermediadora con todo esto que está sucediendo viendo varias universidades renomadas aunque tengamos en este vies tenemos nuestro incentivo somos muy incentivados por nuestros directores nuestros profesores son 100% mestres doutores tenemos también vínculo y hacemos pacto con otras instituciones públicas aquí entre UNESP y USP tenemos nuestros alumnos ya inseridos en los programas de postgraduação estricto senso en estas universidades y tenemos pesquisa en conjunto y estas pesquisas van desde simuladores ya tenemos simuladores voltados a área de salud con pesquisas unidas así como otros proyectos de extensión social junto con estas universidades entonces estamos en este camino entendiendo que el ser humano es el foco de todas las cosas en todos nuestros proyectos centrados siempre en el usuario centrado en este ser humano y toda esta vertente de UX y también estamos traziendo como una área de pesquisa bien base embarcada necesidad de usuario final entonces nuestro curso está especialmente voltado a este viés hoy entonces finalizo aquí mi presentación agradezco a presencia de todos y la oportunidad dada a nosotros que estamos en esta vertente de crecimiento profesora Jaqueline tiene un minutito ainda quer hablar por favor Bom dia primeiramente queria agradecer de estar num evento tão renomado e tão bem posicionado aqui no Brasil o Brasil já tem uma visão muito interessante de Palermo e assim eu vi percebi que todas todas as faculdades de design tem se envolvido em relação a esse evento então assim é uma honra estar aqui participando deste evento né como professora e coordenadora da pós design da FIB junto da professora Suzy coordenadora do design e da professora Tatiane que é a pesquisadora institucional eu acredito que assim como professora Suzy o nosso curso tem contribuído não só com a área do design mas como um todo porque a gente sempre trabalhou de maneira conjunta né e cada vez mais a gente percebe que o design é inserido no mercado de uma maneira muito colaborativa de uma maneira muito intrínseca né a a academia então a gente tá fazendo a gente tá levantando um processo diferenciado de inovação aqui no nosso centro onde trabalhamos a indústria o mercado como um todo né e e a instituição unindo também com a área científica então a gente tá sempre provando o nosso trabalho no mercado por meio de artigos científicos e assim fazendo uma união né do mercado e ao ensino que eu verifiquei e tenho percebido que isso é uma necessidade né dessa união é isso muito obrigada obrigada a todos muchísimas gracias a las dos por la participação e se se quedan luego depois vamos a hacer intercambio de ideas vamos então agora com Gabriel no estava Sebastião perfecto aí volvo a compartil bueno eu o que eu vou compartil sobre todo como intenciones ou interesses é onde estamos parados agora e onde nos interessa seguir me uno a o que dizia José María que é como muito difícil em nossas disciplinas elaborar investigações avaladas por instituciones que avalan as grandes investigações porque necesitamos gente postgraduada pero para postgraduarse hay que postgraduarse en cualquier otra por aí corriente que não são as específicas nossas para iniciar esse caminho de las postgraduaciones próprias que em Palermo já o começaram a fazer e que bueno digamos como desde nossas instituciones também é um interesse como les dixia nosotros iniciamos o caminho de as vinculações interinstitucionales por meio de prácticas pre-profesionales com nossos estudiantes para que vayan de alguma maneira formándose e vendo como estão trabalhando em outros ámbitos quando digo prácticas pre-profesionales não é que façam tareas específicas sino que se sumen a grupos de investigación por exemplo como la Red Ciudadana ou Instituto do Paisaje la Católica que son grupos de investigación que já estão desenvolvendo actividades de investigación então aparte de colaborar específico van asumindo metodologias de trabajo propias quando presenté a proposta para la carrera para la dirección de la carrera estas son algunos de los puntos que presenté como intereses y los comparto con ustedes porque creo que tiene relación con lo que estamos hablando relacionamento con la comunidad del diseño básicamente tenemos como la tendencia a comportarnos como islas aisladas y ampliar el horizonte de las disciplinas proyectuales vinculándonos es una necesidad que podemos aprovechar nosotros estamos muy enfocados en la formación de diseñadores con una mirada proyectual basada en lo proyectual entonces en esa constitución de la currícula a veces quedan afuera la formación en tecnologías o en especializaciones tecnológicas por ejemplo lo que mencionaban recién la experiencia de usuario o las metodologías de diseño tardan más en incorporarse en la currícula entonces el interés es ofrecerlo como estudio de posgrado o como postítulos para los jóvenes egresados o los alumnos avanzados en ese sentido creo que en lugar de ofrecer cursos propios para nuestros alumnos sería interesante generar vínculos donde podamos ver qué ofrece cada institución y aprovechar esa sinergia de las otras instituciones para generar formación de posgrado y nosotros tenemos una tradición de generar todos los años algún encuentro de valor académico como es el encuentro de diseño y tipografía como fue el simposio de infografía el encuentro de diseño jurístico y tipografía entonces seguir promoviendo la realización de esos eventos ampliando la red de relaciones con las instituciones que estamos acá y conformar equipos de investigación y estudio lo que decía José María antes tratar de empezar a centrarnos más en nuestras disciplinas para largo plazo empezar a consolidar bibliotecas que es algo que la Universidad de Palermo viene haciendo con las actas del encuentro pero en nuestro caso más enfocadas al diseño gráfico una para cerrar esta idea de hacer comunidad con otros centros de formación con referentes en las áreas y con otras organizaciones que se ocupen del diseño gráfico en el caso nuestro pero en general en las metodologías proyectuales así que bueno eso básicamente mi interés desde la universidad es generar vinculaciones para aprovechar las sinergias de cada área de cada centro en lo que cada centro se desarrolle mejor y que entre todos podamos generar esta comunidad de conocimiento muchas gracias muchísimas gracias Sebastián vamos con Alfonso te escuchamos Alfonso perfecto comparto bueno nos habíamos quedado aquí precisamente lo que les propongo es explicarle un poco mejor que somos para que así les pueda sugerir alguna idea sobre que podemos hacer juntos que sería estupendo bueno en la facultad hay aproximadamente unos 900 alumnos actualmente que se dividen como les he contado en el grado en bellas artes el grado en diseño el grado en conservación y restauración de bienes culturales y dos másters que se imparten en el centro el máster en innovación en diseño para el sector turístico y el máster en uso y gestión del patrimonio evidentemente de esos alumnos los que directamente nos atañen aunque hay evidentemente una digamos una permeabilidad enorme entre todos los grados y todos los títulos son estos 225 que están actualmente en el grado en diseño y que pueden acceder directamente al máster en innovación en diseño para el sector turístico en cualquier caso tenemos la oferta pública completa en los tres niveles el nivel grado generalista con 240 créditos es decir cuatro años el máster en innovación en diseño para el sector turístico un año 60 créditos y luego hay un doctorado en arte y humanidades que tiene una línea específica en diseño nosotros debido a las exigencias del espacio europeo de educación superior las exigencias para acreditar un título de doctorado eran tan altas que tuvimos que montar un único título entre todas las facultades de artes y humanidades de la universidad pero al final se consiguió que ese título tuviese distintas líneas claras de especialización y en la de arte está integrada todas las tesis de diseño entonces bueno nosotros tenemos un grado que por exigencias también del espacio europeo de educación superior tiene carácter generalista nuestros trabajos fin de grado se pueden ofertar en todos los ámbitos del diseño por lo tanto pues hemos tenido graduados con perfiles muy distintos tanto hacia el diseño gráfico el de producto el audiovisual en fin es necesariamente abierto eso es bueno porque los alumnos llegan al máster con intereses muy distintos dentro de este grado contamos con unos programas de movilidad tanto digamos internacionales como nacionales estamos en Erasmus Plus y ahora mismo nuestros alumnos pueden ir a Karlsruhe en Alemania a Grecia al Instituto Tecnológico de Atenas tenemos varios acuerdos con Italia en Frosinone en Brera en Milán en Rávena y en Roma también tenemos un acuerdo con la Academia Jean Matejfo en Polonia y con la Universitat Savoamon Blanc en Francia en cuanto a los acuerdos del programa de movilidad Seneca los alumnos de grado se pueden mover a las otras universidades españolas que cuentan con títulos de grado en diseño o similares que no son muchas les recuerdo que el diseño ha entrado en España dentro de la universidad solamente desde la llegada del espacio europeo de educación superior hace de una década estaba es decir estaba integrado dentro de otros títulos a veces en bellas artes a veces en arquitectura pero como tal es algo relativamente nuevo nosotros tenemos una tradición enseñando diseño desde el 79 pero dentro de la universidad pero solamente como grado específico desde 2010 entonces la Complutense de Madrid la Universidad de Barcelona la Politécnica de Valencia la Universidad del País Vasco y la Miguel Hernández en Altea en Alicante sí que ofertan grados en diseño o similares y nuestros alumnos del grado en La Laguna solemos intercambiarlos y solemos intercambiar estudiantes con estas facultades entonces como les decía estos alumnos que salen con un perfil muy amplio se especializan en los másteres esa es la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior hay másters en toda España y por lo tanto no necesariamente nuestros alumnos continúan el máster con nosotros pero hemos creado un máster que creemos que es interesante para ellos y es interesante en general porque es una oferta que apenas existe en el mundo que es la idea de juntar las disciplinas del diseño y el turismo son dos disciplinas que surgen a la vez en el siglo XIX han ido de la mano siempre pero por algún motivo las enseñanzas superiores nunca se habían fijado en la posibilidad de aunarlas entonces bueno de ahí en diez años que llevamos ya con este máster que también es oficial han dado una serie de líneas que se las explico por si alguien está interesado y luego les puedo ampliar información más tarde si quieren cuando hablemos o ya a nivel personal hay una línea en experiencia turística y arte contemporáneo una en diseño y cultura turística otra en procedimientos proyectuales para el diseño aplicado al sector turístico otra en fotografía se llama autorrepresentación memoria y experiencia una en diseño para el turismo en espacios naturales otra en diseño y espacios hoteleros otra en estudios de uso para el diseño inclusivo en actividades turísticas una en procesos participativos activismo desarrollo comunitario innovación social urbanismo táctico y municipalismo otra en valoración del patrimonio natural y cultural otra centrada en la imagen de marca territorial otra en diseño y visualización de datos especialmente orientados a la comunicación científica y a la a la ciencia y la ciudadanía otra en diseño estratégico para la promoción e imagen de productos agroalimentarios otra en mapas itinerarios rutas temáticas e interpretativas y hay una línea fuerte en ecodiseño mejoría ambiental de diseños y productos y servicios orientado al turismo sostenible en uso de las TIC como canal para la promoción turística en servicios turísticos y diseño para los visitantes asiáticos este nos ha salido porque casi siempre hemos tenido alumnos de países asiáticos que han ido creando una línea clara en este sentido otra en aplicaciones de diseño en empresas turísticas diseño de eventos y diseño orientado al paisaje el último hay algunas más centradas en el diseño de souvenirs en el design thinking o en el diseño de información geográfica vale todas estas líneas dan lugar evidentemente a líneas de investigación y líneas de doctorado que lo que hacemos es continuar esas líneas abiertas en el máster en acuerdos de doctorado que incluyen acuerdos de movilidad que permiten estancias de investigación en otras universidades tesis convenciones internacionales tesis en cotutela etcétera ¿no? en cuanto a investigación tenemos un grupo en investigación e innovación en diseño que se nutre de esta investigación en el máster y en el doctorado estamos abiertos a colaborar con ustedes en líneas como cartelería gráfica editorial diseño de envase y embalaje gráficos animados ecodiseño diseño para la transformación social y desarrollo local diseño participativo e innovación social diseño universal facilitación gráfica diseño estratégico políticas de diseño e innovación diseño para el sector turístico gestión del diseño pensamiento en diseño teoría e historia del diseño e interacción entre ciencia y diseño en la actualidad tenemos un vínculo más fuerte a nivel de investigación con la pontificia católica de Chile en tema de políticas públicas de diseño con la universidad de Barcelona en didáctica del diseño y en exploración y representación del territorio y con la universidad de Sahuamón Blanc en métodos visuales y diseño y comunicación pero por supuesto estamos abiertos y estaríamos encantados en empezar a colaborar con ustedes si ven posibilidad en cualquiera de las líneas en las que estamos porque evidentemente nuestra voluntad es expandirnos y el programa Erasmus Plus nos da unas ciertas opciones de movernos hacia sus territorios bueno no quisiera terminar sin dar las gracias a la universidad de Palermo por habernos permitido participar en este foro excelente y desde luego completamente necesario tienen en pantalla mi correo electrónico por favor escríbanme para cualquier duda cualquier idea y toda la información la pueden ampliar en la web de la universidad de la laguna que es sencilla porque es ul.es y bueno pues un placer Bueno muchísimas gracias Alfonso muy claro y bueno ahora en la ronda final seguramente surgirán algunas otras cuestiones o vinculaciones sería fantástico Bien vamos con Gabriel entonces para finalizar esta ronda Saúl primero agradecer el espacio para trocar informaciones gusteis bastante de la presentación de la presentación de los colegas que hicieron anteriormente básicamente lo que quiero destacar aquí es la visión abrangente del design de la UCS en diferentes áreas sea design gráfico design de producto design de servicio design de negocios gestión del design y yo quiero también comentar que el nuevo curso nuevo currículo fue una actualización una revisión que sucedió hace cerca de cuatro años justamente para dar cuenta del nuevo mercado del nuevo cenario específicamente de la región para trabajar con estas nuevas disciplinas de la región por ejemplo de design digital game design y una visión integradora del design no solo solo para las entregas del diseño gráfico, el producto, pero pensando en el diseño como un conjunto de una visión de proyecto que entrega resultados para cualquier contexto, cualquier problema de diseño. Entonces, esta visión abrangente nos permite pensar diferentes articulaciones para cualquier una de estas áreas. Y el curso está completando, en este año, 20 años de historia, tenemos algunos eventos, también ya dejo aquí un convite para las parcerías de compartir las mismas informaciones, eventualmente, tener algún espacio de troca en un evento conmemorativo de 20 años del curso. A gente tiene una pós-graduación, en verdad, de dos cursos, Lato Senso, especialización en design, un de design digital y otro voltado para processos de design e inovación, este segundo yo coordeno, también a gente entiende que pensar design, no solo en el contexto Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil, a gente entiende que una relación internacional es essencial para el fortalecimiento de la área y nuestra intención es tener lazos de design con instituciones de design de diferentes formas, sea por medio de eventos, cursos, pesquisa, pós-graduación, entonces, solo dejar marcado esto, que estamos ahí a disposición para somar y conversar sobre futuros. Gostei bastante de la énfasis en design voltado para el turismo, en Bento Gonçalves, donde uno de nuestros cursos ocurre, la región tiene esto como una gran economía, y el design no está trabajando aún con este enfoque, entonces, creo que es un buen campo también para nosotros sumar, design voltado para eventos turísticos, entonces, hay una serie de otras oportunidades que ya vislumbrei aquí, pero quiero solo dejar el espacio para una conversa posterior. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, si les parece, ahora ya liberado de las presentaciones, vamos a ver si podemos conversar un poco sobre el núcleo de todo esto, que es un poco la búsqueda de espacios colaborativos posibles, de intereses comunes y de acercamientos. Recuerden ustedes que nosotros trabajamos con cuatro núcleos, básicamente, digamos, como para organizar, ¿no? Los cuatro núcleos que eran investigación, formación, transferencia y comunicación y organización. En función de esto, digo como para abrir un poco el debate y la conversación, yo escuchaba, por ejemplo, la presentación, voy al inicio de este último grupo, de José María Aguirre, donde basó y se centró, creo que bastante, digo, en lo que pude, decime, José María, si no es así, digo, pero en lo que pude rescatar dos cosas, dos núcleos fundamentales sobre los cuales estaban trabajando, o por lo menos de cierta preocupación y de interés, que es la línea de investigación y de investigadores, y formación de investigadores, y el tema de revisión de planes de estudio y actualización de planes de estudio, ¿verdad? Es así, Jorge, son las dos preocupaciones, digamos, casi centrales, fundamentalmente, la de la revisión del plan de estudio, porque está desactualizado, no hay manera, y todo el esfuerzo de la actualización cae sobre los hombros de los docentes a la hora de la práctica, pero no queda articulado en una gestión general. Entonces, hay un desfasaje entre lo que el diseño desde la cultura viene traccionando, cómo nos empuja eso hacia determinado horizonte, cómo los docentes venimos acomodándonos a ese empuje, a esa atracción, y al mismo tiempo, uno mira el plan de estudios y no se siente respaldado, digamos, no hay manera, y obviamente los alumnos también están accediendo a una carrera desde una oferta que ya ha perimido, digamos, está como vencida. Así que es una preocupación más que importante, acomodar esa situación. Fundamentalmente, lo ideal sería conseguir un plan que sea lo suficientemente flexible y amplio como para que no nos vuelva a ocurrir esto. Yo mostraba en la primera presentación que esta carrera nace tardíamente en una ciudad con un contexto muy industrializado, más allá de lo deprimida que pueda estar nuestra producción industrial hoy en Argentina. Y sin embargo, nuestra relación con el medio industrial es escasísima. Los egresados recién ahora están tomando, las egresadas, tomando posición ahí, pero me animo a decir que la mayoría de nuestras egresadas, nuestros egresados, están trabajando hoy gracias a la posibilidad de vinculación en el mundo que nos permiten las redes, que nos permite la virtualidad, mucho más que el ejercicio de la profesión en nuestro propio acuerdo. Entonces, lo ideal sería conseguir un plan de estudio, como decía, flexible, amplio, que esté como preparado para esta visión, que si bien nunca debió de estar ausente en el ejercicio del diseño, que es el diseño de servicio, hoy por lo menos tenga un protagonismo un poquito mayor desde la formación de nuestros egresados, de nuestras egresadas. El servicio como eje. Nada, eso. Es la preocupación fundamental. Así que si los colegas, las colegas han tenido alguna experiencia en estos años de revisión de sus propios planes, porque seguramente las carreras más jóvenes o con mayor trayectoria que la nuestra, ya se han ya han atravesado por una situación similar a la que intentamos atravesar nosotros, si tienen alguna experiencia o inquietud que nos puedan compartir, a nosotros nos vendría bárbaro. Y después, bueno, el tema de investigación, quizás es más fácil, un vínculo de ese tipo. Lo único que querría agregar que no mostré en la presentación es, también estamos muy pobres en lo que hace a publicaciones. Tenemos muy pocos libros, genuinos de la carrera. Muchos de nosotros publicamos a partir de, y esto no creo que quede como una secuencia, porque estoy hablando de la UP, como lo que realmente creo que es, y la quiero mucho como institución, pero muchos de nosotros lo estamos publicando en lo que la UP abre como posibilidad a partir de las actas o de los cuadernos. Y no de nuestra propia, tenemos una imprenta, tenemos una editorial propia de la facultad, pero está como mucho más recostada sobre arquitectura que sobre el diseño. Así que esa es otra deuda nuestra, y también tenemos una cantidad de material interesante como para compartir, pero sin demasiada salida, más que estas oportunidades que encontramos en congresos o en alguna otra actividad. Así que eso, si nos vendría bárbaro alguna ayudita con el tema del plan de estudio. Bueno, perdón, perdón, me he extendido mucho. No, no, para nada, José María. Yo creo que fuiste muy claro en tu presentación, y por sobre todas las cosas, muy franco en la demanda. Pero que me parece que está bien, digamos, este espacio del cual somos facilitadores es justamente eso, de tratar de generar, que ustedes puedan generar vínculos, y digo, entre ustedes, entre nosotros, entre todos, no nos quedamos afuera, pero tratar de generar vínculos y aportar desde el lugar que cada uno, o desde la institución que cada uno pueda, aportar algunas ideas o... Sí, básicamente eso, ideas o planes o proyectos o lo que fuera. Yo creo que, de acuerdo a lo que vos estabas planteando recién, ¿el plan de estudios de ustedes de qué año es? ¿O cuál fue la última actualización del plan de estudios? Es del propio nacimiento de la carrera. Se armó en el 89 como un plan muy, muy general, amplio, pero muy enfocado en aquella visión post-ULM, digamos, y todavía vigente en las instituciones de diseño en nuestro país en esa época, digamos, en los 80. Pero la carrera nace en el 90 y desde allí no se toca, no se toca. Tenemos exactamente el mismo plan de estudios. Les cuento una anécdota nomás que da la pauta de que tendría que haberse actualizado hace rato. Nosotros tenemos, inclusive, hasta desde el punto de vista matemático, un plan de estudios increíble, porque los chicos tienen siete materias en primer año, seis materias en segundo, cinco materias en tercero y cuatro materias en cuarto. Y después su trabajo final, una sola materia. O sea, en vez de ir en una demanda creciente con un alumno que se puede ir adaptando al medio universitario de manera progresiva, literalmente los amarreamos con siete materias y tenemos un abandono del 50%. Nosotros tenemos un promedio de ingresos por año de entre 650 a 700 alumnos, con una planta total de entre 2.500 y 3.000 alumnos. Pero de esos 700 perdemos seguramente 350 en el camino por esto. O sea, los apabullamos con siete materias de entrada, cuando podría ser perfectamente un esquema a la inversa. Empezar con menos cantidad de materias en primer año, con un alumno o una alumna que se vaya adaptando a un nuevo medio educativo, como es el nivel superior, a un nuevo nivel, y no esta cosa de apabullarlo y sacarlo corriendo. Porque esa es la realidad, en definitiva. Esa es una de las cosas que tendrían que cambiarse en el plan de estudio. Más allá de una proyección a posgrado que no tenemos, tenemos solamente un par de especializaciones en diseño textil y en diseño de muebles. Pero no tenemos maestrías. No digo doctorado, no tenemos maestrías en una carrera de 30 años y en una universidad de 400. Es increíble. Pero no tenemos oferta de formación para maestros. Es más, el doctorado se creó aquí y la propuesta nuestra era que fuera un doctorado en diseño en general, abarcativo de arquitectura, y no. Se hizo un doctorado en ciencias de la arquitectura. Ahí también quedamos excluidos. Entonces hay una cantidad de cosas y de deudas que tenemos en la institución para con nuestra carrera. Así que, cuando decís que hablo desde la demanda, es porque es así. Hablo desde la demanda. Más allá de la intención de la gestión, hoy tenemos una gestión muy preocupada por la carrera. Más allá de que yo no esté, digamos, afín a su posición. Siempre está muy preocupada por la carrera, pero tenemos muchas, muchas demandas por cumplir fundamentalmente en eso. Formación de posgrado, formación de investigación, publicación. Sí, yo creo que... Y el plan de estudios. Sí, yo creo, José María, digo como... O por lo menos, traslado un poco de nuestra experiencia. En el sentido de que, digamos, como universidad y como facultad, un desarrollo y una inversión muy fuerte en publicaciones. Bueno, que ustedes, vos la conocés. Y lo que pasa es que cuando uno tiene un espacio para publicar, también genera cierta intencionalidad, digamos, en la investigación para poder publicar. Porque uno investiga sabiendo que tiene un espacio donde publicar. Porque si no, investiga, tiene que salir a ver dónde puedo publicar y a quién esto. O sea, y por sobre todas las cosas, yo creo que, digo, cada uno tendrá su experiencia local, zonal, internacional, lo que fuere. Pero poder mostrar, abrir las puertas, digamos, y darle visibilidad a la producción de los estudiantes. Y darle visibilidad a la producción de los docentes y a la investigación de los docentes. Entonces, me parece que eso también empieza a traccionar de manera tal de que cuando uno después tiene que hacer una presentación para un posgrado específicamente en diseño, al menos sea considerado. Digamos, nosotros tenemos una maestría en gestión del diseño desde el año 2003. Después tenemos el doctorado en diseño, y también tenemos un postdoctorado interdisciplinario en diseño específicamente. Que costó, desde luego que costó, pero digo, es un trabajo sostenido y arduo. Lo sabemos, lo sabemos. De todas maneras, frente a tu preocupación, y creo que fue compartida también con Sebastián, que también le doy la palabra ahora, respecto de la investigación. Nosotros tenemos en la formación del doctorado una formación de investigadores. O sea, que tienen la posibilidad de vincularse. Nosotros tenemos abierto también un área, y estamos dispuestos como colaboración, un área de becas para investigadores en doctorado. Así que, creo que por ahí. Y no te olvides, José María, del área de transferencia, que también tenemos como núcleo de transferencia, en tanto asesoramiento para lo que necesites y la mejora de los planes de estudio. Recuerda, nosotros tuvimos, digo esto porque estabas hablando de un plan de estudio de los años 80, y claro, sí, es del siglo pasado, pero verdadera, literalmente. Digo esto porque nosotros también teníamos nuestra carrera de diseño y fuimos evolucionando y mejoramos y desarrollamos nuevos planes de estudios en el año 2003 y demás, pero también generamos nuevas carreras, ¿no? Por ejemplo, nosotros generamos el año pasado, y ya está en marcha, la carrera de la licenciatura en diseño, que tiene una vinculación directa con diseño, tecnología y negocios. Con un eje muy fuerte en el design thinking, que justamente hace unos momentos mencionaba Alfonso, ¿no? Creo que, sí, Alfonso, digo, tome nota por allí de estas cuestiones. Así que, esto puede ser interesante. Sebastián. Sí, creo que para ampliar la problemática, y necesitaríamos un encuentro particularmente para hablar del tema, hay una cuestión que quizás José María, al tener cátedras más amplias, no nos afecta demasiado, pero entiendo que sí nos afecta a todos los docentes, al menos de esta parte, que como docentes universitarios, y a lo mejor con cargos en otros roles, más allá de la docencia, tenemos como una serie de cargas, que son una sobre la otra, que siempre hacen más difícil el acceso a dedicar el tiempo a la investigación, ¿no? Como problema también colateral, que uno está como distribuyendo sus tiempos en tantas obligaciones relacionadas a lo académico, que a veces se vuelve como difícil ordenarse. Pero creo que lo que decís, Jorge, que es con tiempo que hay que hacerlo, me parece central. A veces esta época nos demanda como una inmediatez o una necesidad de estar a tope con todas las investigaciones, investigar, promover, colaborar, participar del medio, que uno se puede sentir un poco por ahí abrumado, y creo que hay que recuperar el tiempo, digamos, decir, bueno, hay tiempo para investigar, la investigación lleva tiempo, hay que hacerlo a largo plazo, digamos, ¿no? Por otro lado, para lo que decía José María del plan de estudios, nosotros tuvimos una revisión del plan de estudios en 2009, y ahora estamos haciendo otra nueva revisión, y la mira es distribuir las orientaciones que tiene la carrera, en las nuevas demandas, porque hay algo que a mí me preocupa, que es básico, en las disciplinas proyectuales, que no puede ser como suplantado por la demanda, y la demanda es cambiante, entonces necesitas una carrera que tenga una base de continuidad, y después ofertas como las que mostraba Alfonso, en relación al turismo, en relación a las nuevas metodologías proyectuales, en relación a todos los otros ámbitos del diseño, y eso puede ser quizás abordado desde orientaciones, y ahí surge una nueva cuestión, que es desde dónde se observan los planes de estudios, y con qué objetivos, ¿no? Ahí hay algo que repensar, en la universidad están tomando referencia las carreras por competencias, que tiene muchas posibilidades, pero muchos problemas también, entonces hay que revisarlo con atención, en función de a lo mejor no perder tanto por ganar algo que a lo mejor tiene corto plazo, a mí me preocupa siempre el corto plazo de las propuestas, entonces, bueno, eso para sumar en lo que estamos trabajando nosotros ahora, no perder lo proyectual por ganar lo inmediato. Y sí, y bueno, y el tema de investigación y publicaciones, también es una tarea que hay que hacer, porque se genera, a veces pensamos que no generamos demasiado conocimiento, pero todo lo que generan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, en términos de trabajo final, es muy observable, con atención, tienen una mirada puesta como ahora, y esa producción queda en el aula, y queda en los cuatro docentes que evalúan el trabajo, y eso es un problema que hay que también empezar a resolver, es decir, no es que no se investiga, no es que no tenemos investigación, sino que quizás no nos damos cuenta de dónde están los materiales con los que podemos iniciar, cuando Alfonso mostraba sus líneas de trabajo, todos nuestros alumnas y alumnos, que son poquísimos, porque tenemos grupos muy reducidos, este año entraron 40 alumnos al primer año, y fue como excepcional, siempre, entonces muchos menos, entonces eso es una ventaja, un privilegio en algún sentido, pero todos han trabajado algo de design thinking, algo de diseño y turismo, algo de identidad, entonces ahí hay como mucho material también para atender, Yo creo que independientemente de la, porque estamos hablando de diversidad de escalas, digamos en cuanto a instituciones, es cierto, pero fíjate que a pesar de la diversidad de escalas, las preocupaciones siguen siendo compartidas, también lo escuchaba hoy Alfonso cuando decía de las dificultades en la creación de los posgrados, y estamos hablando de una institución, digamos que pertenece a la Comunidad Económica Europea, digamos en otro mundo, y sin embargo las preocupaciones en mayor o menor medida son compartidas, no sé Alfonso, ¿qué te parece? Sin duda, sí, sin duda, a mí me encantan estos foros, porque se da cuenta uno de que no estás solo en el mundo, de que hay gente por todas partes a la que le preocupan las mismas cosas, que realmente puedes hablar con una cercanía increíble, porque te das cuenta de que los problemas son los mismos. Cambia el marco, porque evidentemente me imagino que la normativa es diferente, que el marco histórico, que los condicionantes son distintos, pero en el fondo, yo estoy seguro de que sus alumnos tienen exactamente las mismas inquietudes que los nuestros, que nosotros respecto a ellos tenemos también las mismas, de no saber exactamente, pues como decía José María, si lo que les estamos enseñando está en la línea de lo que necesitan. Yo llevo diciéndoles a todos desde que hemos empezado el grado, al empezar que tengan muy presente que probablemente van a acabar ejerciendo profesionalmente en cosas que nos han inventado todavía, y que por lo tanto es difícil que nosotros podamos darles una formación, ni tampoco lo queremos, que esté exactamente orientada a su formación profesional, porque al final son ellos los que suelen volver a contarnos lo que hacen y nos dejan con la boca abierta, porque son capaces de ejercer en cosas de las que no les hemos enseñado nada, absolutamente nada. O sea, que no había apenas ni un seminario en toda la carrera, pero creo que ahí algo hemos hecho bien, al menos en el planteamiento que se hizo aquí con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, con esa división, el marco europeo marca como cuatro niveles, nosotros estamos en el dos, los grados están en el dos y los másters están en el tres y los doctorados en el cuatro, y la idea es que no hay que especializar en nada en el grado, en absolutamente nada. Es decir, hay que intentar hacer grados lo más abiertos posibles, lo más generalistas, capaces de, digamos, sentar unas bases muy amplias, pero no entrar en ningún nivel de especialización para que ellos sean capaces de ser los que luego se especializan en esas cosas que te vienen a contar después y que te asombran. Y sin embargo, en los másters ser todo lo contrario, ser muy específico, tan específico que el máster, cuando veas que ha cubierto su necesidad profesional y haya formado a la gente que ha tenido que formar, se pueda anular y se pueda crear uno nuevo en función de la detección de cosas nuevas. No sé si te puede servir, José María, pero nosotros que vivimos a principios de este siglo un trabajo muy fuerte de diseño de planes de estudio, lo que hicimos fue nombrar una especie de comisión muy genérica. Bueno, en España hay una conferencia de decanos de facultades de Bellas Artes. Los decanos de las facultades de Bellas Artes incluyen a toda la gente que imparte los títulos relacionados con arte, diseño y conservación y restauración de bienes culturales, porque históricamente estábamos allá. Entonces, cuando entramos en Europa y se nos encargó hacer unos títulos nuevos dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la Agencia de Calidad Nacional pidió que se elaborasen unos libros blancos para el diseño de estas titulaciones y se los encarga a los centros, los centros públicos. Estos centros públicos son los que nos organizamos, nos estuvimos reuniendo, se pidieron varios proyectos al ministerio que financiaron los viajes y las reuniones, nos estuvimos reuniendo tres años y de esos tres años se crearon tres equipos, uno para Bellas Artes, uno para diseño y uno para restauración. Yo estuve en aquellos años, fue en 2005, en los de diseño, se creó un libro blanco y ese libro blanco que fue aprobado por la Agencia de Calidad Nacional fue el que sintió la base de los planes de estudio que luego se diseñaron en las distintas facultades. Es decir, las facultades tienen libertad para crear esos planes de estudio, pero la existencia de un marco general que había sido consensuado por todas las universidades permitía que la estructura fuera similar, que las asignaturas fueran similares y eso ha ido muy bien de cara al intercambio de estudiantes y sobre todo al reconocimiento de títulos. O sea, cuando un alumno viene de una facultad pública que ya ha trabajado en ese libro blanco, normalmente sabes que si ha hecho primero o primero y segundo le vas a reconocer prácticamente todo lo que ha hecho, porque aunque no se llame igual, como lo que evalúa el sistema son competencias, las competencias son similares. No sé, el trabajo se hizo hace ya sus años y la verdad es que no sé si tiene vigencia, pero si les sirve de algo les puedo compartir el PDF. Es público, está en la web de la Agencia de Calidad Nacional, en la NECA. Sí, por favor, por favor. Te lo paso por el chat, lo tengo por aquí, te lo paso por el chat. Perfecto, estaba a punto de pedirte. Y no sé, insisto, míratelo como una cosa que ya tiene casi 20 años, pero metodológicamente creo que es una buena herramienta. Tocaría hacer uno nuevo y a lo mejor este nuevo, y ese es un reto que lanzo, a lo mejor sería bueno no hacerlo solo a nivel europeo, sino hacer una cosa más internacional y crear una comisión más, digamos primero, más acercándose a la mitad del siglo XXI que a los principios y más viendo los problemas como problemas globales. Pero miren, esto podría ser un reto de cara a estas cosas que nos estamos planteando hoy. Bueno, yo creo que de cara a este foro, a esta primera comisión de apertura del foro, me parece que resulta muy interesante también, digamos, más allá de los aportes de cada uno, como vemos que hay una preocupación común y hay aportes que se pueden hacer, inclusive podríamos, no sé, armar alguna red internacional, digamos, que se pueda reflexionar sobre los planes de estudio, digamos, hacer una reflexión internacional sobre eso, y que cada uno pueda tener sus aportes y vayamos al rescate de eso. Parece perfecto, yo creo que es necesario, además, o sea, que está muy bien que nos hagamos. Sería interesante, entonces, digamos, yo puedo ir, ya que voy a estar en todas las comisiones del foro, que son 11, son 11 comisiones, 55 instituciones, yo lo, si les parece, yo lo voy a ir planteando, digamos, en la comisión del primer día se gestó esta idea, bien, si alguien quiere sumarse y quiere compartirla, bien, y por supuesto que si surgen algunas otras, en las comisiones sucesivas... Soy Mara González, soy meteoróloga y presentadora de antena. Volveré para atrás, no te preocupes, y si surgen algunas otras cuestiones, si esto crece o tenemos o surgen algunas otras ideas, volveremos y los vincularemos a ustedes también, y les comunicaremos esto también, si les parece. Buenísimo, por supuesto, por supuesto. Desde ya, lo tengo a Alfonso y a su contacto, y también a partir de tu ofrecimiento a vos, Jorge, para cualquier inquietud o cosa que surja con respecto a esto de la revisión del plan de estudios, en el buen sentido de la palabra, si es que existe, molestarlos, contactarme, y a intercambiar ideas sobre esto. No, no, pero es que de esto se trata el foro, este es el sentido del foro, porque si no, no, no... Digamos, a ver, para juntarnos a escuchar nuestros lamentos y no hacer nada, no. No tiene sentido. Pero si, digamos, porque sería, en lugar de llorar solo, nos juntamos a llorar todos juntos. No, pero, claro, busquemos alguna salida interesante y la búsqueda de alguna idea que aporte, o por lo menos, intente ser una solución. Y yo creo que esto que acaba de surgir, digamos, en este colectivo, de la creación de una red de reflexión sobre actualización de planes de estudio, me parece que es muy interesante, ¿no? Sí, 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 la verdad. Bien. Y más en estos tiempos, aunque todo cambia tan rápido. Totalmente. Bueno, ¿quién seguía? Ya me perdí. Teníamos a... Si quieren hacer algún aporte... Ahora estamos todos abiertos, o sea que cada uno, si quiere hacer algún aporte, una idea, alguna reflexión, bienvenido sea. Suzy, Jackie, Gabriel. Bueno, me dejó hablar un poquito, ¿no? Bueno, yo veo la importancia de los programas de mestrado y doutorado, ¿no? Especificamente en escuelas ya tan tradicionales, ¿no? Como a de ustedes, como yo dije, a nuestra, él es... Ainda es una facultad, ni centro, ni centro universitario es. Entonces, no tenemos la obligatoriedad, tenemos los programas. Tenemos las instituciones públicas, como yo dije, que absorben, especificamente, este nuestro alumnado, ¿no? Cuando, después, após a su formación. Entonces, tenemos los programas de la UNESP, tenemos los programas multicéntricos de la Universidad de São Paulo, ¿no? Que es un programa de ciencias, pero también está abierto al design. O designer, ele entra nesse programa, no desenvolvimiento de productos, tanto na área informacional, quanto na área de productos, especificamente, para a saúde. Entonces, ¿qué decir? Nosotros ainda tenemos el respaldo. Mesmo no tener los programas, nos tenemos la preocupación de inserir estos alumnos en la pesquisa aplicada, y formando estos mestres y doutores, porque los programas son abiertos al mestrado, al doutorado y al pós-doutorado. Y todos ellos, principalmente en la Universidad de São Paulo, que tiene parcería con las facultades integradas de Vauru, tenemos las parcerías internacionales, ¿no? Que también, estos alumnos van para el Canadá, para los Estados Unidos, generalmente, dar continuidad a sus estudos y después, ellos traen todo ese conocimiento y hoy tornam-se los nuestros profesores, nuevamente. Entonces, ¿no? Nosotros ya estamos en ese ciclo, está siendo muy compensador, pero la importancia de formar un fórum, trabajar especificamente la importancia de la pesquisa embarcada en el design, incluso porque estamos en esa gran evolución, en esa resignificación, en función de toda esta pandemia, yo tengo visto esto mucho de perto, ¿no? Temos acompañado mucho próximos, entonces, son otros caminos, ¿no? El futuro del design, yo creo que aún tenemos mucha cosa para nos voltearmos los ojos, porque nosotros tenemos una sociedad 5.0 hoy, y esa sociedad 5.0, vuelve a ser el olor, nuevamente, para el ser humano. La revolución 4.0 es toda revolución, especificamente, de las máquinas y el ser humano. Entonces, ahora, tenemos que entender los nuevos trajetos de este momento para el design. Entonces, creo que será una cosa muy buena esta nueva vertente de formar algo que pueda se hablar de design aplicado. Encerro mi palabra, gracias. Si les parece, hacemos una breve conclusión, porque llegamos a la hora, son las 12 horas argentinas, son las dos horas que teníamos previsto para esto. Más allá de las conclusiones, les quiero agradecer enormemente la participación de cada uno, la preocupación de cada uno, tener este espacio y abrirse, digamos, a contar las preocupaciones, de estar atentos y abiertos a la colaboración de los dos, de los otros, de los demás, de todos. Y hemos tomado nota de algunos puntos muy interesantes que se plantearon aquí. Y no voy a abandonar la idea de generar esta red de reflexión internacional sobre actualizaciones de planes de estudio.